Pero no, o sea, no, no, no. Ay, la muchachita esa, la de blanco, por favor, ya. Vamos a atenderla. Y le todo, sí, sí, pásenle. Y no fue blanco mañana para que pasaran primero, ¿eh? Pero, ay, no, no, qué vergüenza, de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros estamos súper contentos porque este es un programa más de Entre Amigos, pero es un programa muy especial porque es el primer programa de este nuevo año 2021 que esperemos que a todos nos vaya súper bien. Amigo, ¿cómo estás? Paulina, feliz año nuevo, feliz, en verdad que estamos, estoy yo feliz porque comenzamos el año con el pie derecho porque estamos con una súper invitada a quien quiero mucho y admiro mucho. Y ya empezando, empezando el año, ¿cómo la ves? Súper bien, y la verdad es que sí, tenemos una invitada muy especial, una mujer muy luchona, una mujer muy trabajadora, súper emprendedora y orgullosamente paralense. Eli, ¿cómo estás? Qué bonito que nos hayas recibido aquí en tu cocina. Platícanos, ¿qué vamos a hacer hoy, Eli? Muchas gracias. Hola, buenas tardes, noches, no sé dónde estén viendo allá, aquí ya está oscuro. Hoy vamos a hacer pastel de zanahoria, sí. Me pidieron que les hiciera una receta sin azúcar y sin harina, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sí, es que vamos empezando como que el año, vamos a empezar con esos propósitos, como esos propósitos que nunca hemos dejado de lado y que siempre vamos a seguir teniendo, ¿no? Pero, pues, el tiempo que nos dure, ¿no? Vamos a empezar con ese propósito de año nuevo, de empezarnos a cuidar, entonces nos va... Porque es nuestro propósito. Es nuestro propósito. Sí, sí, ya basta. Ya, ya basta. Fue un 2020 bastante recargadito, llegamos con todo y pues bueno, ya estamos en el 21. Que hay que justificar también que dicen que con la cámara ya uno se ve un poquito más gordito, no sé si sea cierto. Pues mira, no, 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 no es justito. Aquí todo se vale, amigo. Oli, Eli, bienvenida, bienvenida entre amigos. Esta era una plática que teníamos pendiente, ya le habíamos platicado mucho. Teníamos mucho interés de venir a platicar contigo para que más personas conozcan que hay una oportunidad de comer sano y de comer rico, ¿no? Porque te dedicas a hacer postres y basteles y demás, pero muchos de ellos son para gente que se dedica al fitness, que tiene que cuidarse de azúcar y demás. Pero ahorita vamos a platicar, ahorita en un ratito vamos a platicar acerca de, primeramente, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Dónde naces? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? Bueno, mi nombre completo es Elizabeth Anaí Morales Ávila. Yo nací aquí en Parral. Tengo 27 años, ya este año cumplo los 28, no me juzguen. Estudié licenciada en Derecho, soy licenciada en Derecho. No ejerzo, cuestiones de la vida me han llevado por otros rumbos, la verdad ahorita me dedico a los negocios y pues tipo bienes raíces. Tengo dos negocios, tengo tres negocios, tres, tengo tres negocios. Aviéntate el anuncio, ahorita que no los estamos cobrando, aviéntate el anuncio. Compre el local, no se crean. Bueno, sí, sí, compre el local, pero o sea, ahorita me dedico al ramo de bienes raíces, en renta de propiedades y locales comerciales. Por si se les ofrece también, contáctenme. Tengo la Lola, la Lola Cono Sin Culpa, que nace de hacer pan de elote y querer irme a un viaje de fin de curso, de mi grabación. Y al último, pues ya no lo dejé. Y mucha gente me empezó a pedir recetas de que, oiga, es que mi suegro es diabético, mi papá es diabético, no tiene algo con menos azúcar. Y yo, pues sí, y como yo soy resistente a la insulina, que es como un tipo de diabetes, pues yo sí sabía hacer más cosas. Y decía, ah, pues bueno, pues sí le puedo hacer esto y lo otro. Y de ahí saqué, pues como una línea fin, por así decirlo. Que realmente se vende más la fat, la verdad. El pan de elote es lo especial de la Lola, pero pues sí me piden también mucho fin. Y tengo otro negocio que se llama Mina Market, que es un punto de venta. Y ahí rento espacios emprendedores, e incluso ahí tengo la Lola. Lo metí porque tenía antes Mina Market y tenía otro local, la Lola. Pero era una friega a veces porque salgo mucho a veces de la ciudad por ir a, precisamente por lo de mi resistencia a la insulina. Voy mucho a México a atenderme con el endocrinólogo. Y, oh, y era de que me hablaban por un lado y me hablaban por el otro. Y la verdad sí era mucho estrés. Y yo es lo que como que tengo que cuidar. Ajá, y tengo como que tengo que cuidar mucho esa cuestión. Bueno, y la verdad van a decir, esta es licenciada en Derecho y cocina y tiene negocios. Y nada, porque todo el mundo me dice, ajá, y los me dicen, se equivocó de carrera. A lo mejor sí, pero la verdad a mí siempre me ha gustado mucho cocinar. De hecho, cuando yo iba a estudiar yo decía gastronomía o licenciada en Derecho. Y yo decía, no me veo viviendo la comida. Y mírenme, y mírenme. Pero la verdad para mí el cocinar es un relax. Es algo que disfruto muchísimo. ¿Algo más? ¿Una pregunta? ¿Algo que me ha pasado? Pues mira, a mí me gustaría que si gustas podemos seguir platicando. Pero, ¿qué te parece si nos vas platicando? Bueno, ya ahorita nos dijo que vamos a hacer un pastel de zanahoria. Super fit. Y ya Ray ya está saboreándoselo y todo. Y apenas está viendo ahí los ingredientes. Entonces, ¿qué te parece, Eli? Platícanos primero los ingredientes. Lo vas haciendo y seguimos platicando de ti. ¿Cómo es? ¿Sale? ¿Qué es lo que necesitamos para hacer este tipo de postings, requisitos y colectos? Miren, primero que nada, muchos huevos. Sí, literal, muchos huevos. Yo uso aproximadamente, dependiendo del tamaño, pero ahorita voy a usar de 7 a 8 huevos. Y tiene mucho que ver también el tamaño tanto del pastel o el tamaño del huevo. Aquí rayé 2 zanahorias. También, yo siempre agarro las más grandes, por eso siempre son 2 de 2 a 3. Pero si no, pueden, si son chicas, pueden rayar hasta 5 zanahorias. ¿Ok? Aquí eché 2 tazas de harina de almendras, muy importante. Yo siempre lo hago con pura harina de almendra, la verdad. A mí me fascina el pastel, digo, si el pastel de zanahorias fit, con pura harina de almendra. Pero ahorita le vamos a mezclar poquito, poquito harina de avena, porque está muy escasa la harina de almendra. Entonces, dejé para hacer otra preparación. Perfecto. Y nuez. De nuez nomás eché 3 cuartos de taza. ¿Ok? No tanto. Y canela. Canela con nuez moscada. Este ya está preparado, es canela con nuez moscada. Es el uso únicamente para el pastel de zanahoria y para uno de manzana. Muy bien. ¿Royal? Dos cucharadas. Fíjense que el royal sí son más cucharaditas, porque es muy difícil que la harina de almendra o de avena esponje, porque no es harina. O sea, no es harina. Entonces, pues se batalla. Aquí eché también dos cucharadas y media de vainilla. Ya los hechacanteo, porque además no sé. Tengo leche de coco. Esto es opcional, ¿eh? Es por si la mezcla les va quedando muy espesa y necesitan que a lo mejor que sea un poquito más manejable. ¿Sí? Y yo ahorita, otra algo muy importante. Yo voy a usar eritritol, porque es para nosotros. Ok. Pero algo muy importante, si van a usar para una persona diabética o algo, yo recomiendo más lo que es, ya sea una stevia un poco más pura. No toda es muy pura o un monk fruit, que yo cuando es para diabético siempre pregunto cuando me encargan un pastel fit, porque tiene uno que tiene mucho cuidado. O sea, pues estás con la vida de una persona, así me explico, una enfermedad. Entonces, yo uso mejor monk fruit, que es más puro. Y hay un monk fruit que está mezclado con Splenda. De hecho, lo pueden conseguir en el super, es una cajita naranja. Y si no, también, pues yo también ya compro por mayoreo, pero me gusta más el monk. Ok. Pero ahorita vamos a usar este, porque la verdad también ahorita, con esto del año y demás de las fiestas decembrinas, pues se me fue todo mi material casi y pues tengo que olvidar eso. Perfecto. Y vamos a hacerlo todo a mano, no vamos a ocupar ahorita batidora, para que se le saca también más fácil. Entonces les voy a enseñar, por eso opté. Ah, eso es para betún. Esta. Por favor. Bueno, les voy a dar ahorita una opción, es que puede ser un betún tipo alemán o como de, ¿cómo se dice? Pues tipo así de limón con fila de alja, pero es sin fila de alja, es con yogur griego. Y esa también se le echa una cucharadita. Y bueno, Camila, es una cucharadita. Hice la prueba, esta la hace, este, esta les hago la, el anuncio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para mencionar de dónde lo podemos decir. Está buenísima, yo me enamoré de esta crema de nuez. Es de caramelo salado, está muy buena. También le vamos a echar una cucharada a nuestra mezcla. Pero sale. Y bueno, te lo vas a ti para ayudar. Sí. Nosotros te vamos aquí acompañando, Eli, nos vas a ir diciendo qué vamos a ir haciendo. Si quieres, yo me acerco un poquito más aquí a ti, para que nos vayas platicando qué hay que hacer y luego que se vaya bien. Bueno, primero vamos a poner los huevos, que son siete, vamos a empezar con siete huevos. Ya en casa ahorita le echamos otro, sale. Pero es lo que nos va a ayudar a cocer la mezcla, porque recordemos lo mismo, no es así. Ok, vamos a hacer. Sal. Siete huevitos, amigo. Tú eres fan del huevito, todos los días, su desayuno. No, no, es en serio, ¿verdad? El otro día me tocó. Ay, por favor. Estamos empezando el año, Paulina, por favor. Amigo, dijiste que fit, y tú desayunas tu huevito con espinacas. Sí, de hecho sí, trato de desayunar fitness. O sea, de perdido ya evito las harinas, ¿no? Evito las harinas y con un panecito fit, así. Ah, sí, sí, sí. Y luego, no sé, crema, dulce de leche, algo, ¿no? Perdón, no sé si yo. Ok. Ok, fin. En el caso de la harina de harina de amendoza y eso, no. A menos que sean pastales, pues, más grandes, porque si me encajan a decir que, oiga, pongo le dos pisos o pongo le dos grandes, pues, sí, está más caliente. Acerca tu huevo. Porque si está, porque las harinas, pues, están finitas, también por eso, ¿verdad? Se mezcla más fácil, Deli. Sí, de hecho sí. Entonces, si de este vigar, cuando es una harina normal, la tienes que servir, se recomienda servir la harina. En este caso no, porque, pues, es la misma almendras, es la misma de la molida, es la misma de la molida, ¿te lo explico? No, entonces. Ok. Bueno, o sea, ahí vamos a estar viendo cómo. Ok, mientras te voy a ir haciendo algunas preguntas en lo que vas preparando eso. Y quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes ya con la Lola? Con la Lola tengo ya tres años. Ya este año, este, para mí, ¿cuánto? ¡Bien! Vamos a hacer fiesta de aniversario por ahí, vamos a celebrar. Obviamente. Y qué padrísimo, porque la verdad es que es un negocio que tú emprendiste, entonces, qué padre es ir viendo cómo ese bebecito que creaste un día, a lo mejor como nos platicaste ahorita, como una idea para sacar un recurso para irte a tu viaje a estudios y hoy, yo creo que fue como parte de tu vida como emprendedora, ¿no, Eli y la Lola? ¿O tuviste otro negocio antes? Pues es que siempre me ha gustado el negocio, mi papá mucho tiempo fue comerciante, entonces pues yo veía, ¿verdad? Y me gustaba, me gustaba, no sé por qué me gusta mucho interactuar con la gente, no soy amiguera, la verdad, no soy unidad, soy sociable, que es diferente, pero me gusta mucho interactuar con la gente y tengo facilidad, creo yo. Y también le salió gente, y toda la gente le viaja, no sé qué, no sé qué, no sé qué. La verdad es que, a veces, por ejemplo, me ponen así, que veía carteras y luego me gustan y digo, ay, voy a mandar a traer o así, y luego ofrecía, y me explico. Y más que nada, o sea, porque a mí siempre me ha gustado de mi propio dinero, porque, ay, yo se me sentía así como que más libre y todo eso me sentía más chiquita, pero ahora que soy adulta, digo, sí, digo, me había quedado chiquita toda la vida, pero pues no. Y ahora, pues, ya con la Lola, pues yo vi una oportunidad de crecer más, o sea, como decir, ahora, ¿sabes que sí podría? Y de hecho, van a decir, ay, qué, pero es mi otro, me han pedido mucho franquiciarlas, me dicen, es que hay que franquiciarla, y luego me viendes una franquicia, me dicen, traete la Lola Chihuahua, traete la Lola Fontemo, traete la Lola para acá, incluso me han dicho que me iría a México, y yo así como que, oigan, esperen, o sea, no puedo, ni con ella, ni emparral, o sea, porque la verdad, eh, siento que se debe hacer, se quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, y no debo, ¿verdad? Siento que es un defecto, pero, eh, pues, ¿qué es lo que estás poniendo? Eché la harina de almendra, y voy a estar poniendo la harina de avena, de harina de almendra eché dos tazas, y de harina de avena eché una taza, no más, ¿ok? Eli, pero, aparte, aparte de tener la parte fit de lo que estamos hablando, quiero que nos platiques acerca de tus postres que tienes, que son lo que comeríamos nosotros regularmente, o sea, para la gente fácil, ¿ah? Sí, después de que pase enero, la verdad, la especialidad de mi negocio, como se los mencioné ahorita, es el pan de elote, o sea, es lo que se me vende, de verdad, este, de hecho, cuando, ahora que pasó toda la crisis de que cerramos y eso, yo decía, no manches, pues yo no tengo ingresos, así no explico, porque, pues, no, estoy recibiendo renta, no estoy recibiendo negocio, y yo decía, pues, voy a tener pan de elote, y la verdad, lo disfruto, o sea, disfruto, les digo, disfruto mucho cocinar, de hecho, el pan de elote lo cocino ya por masa, como al, quiero decir, pues yo creo que todavía no cumplea ni el año cuando me fui a comprar el horno industrial, porque era mucho que me pedían, no es por nada, pues, y, y, hay que probarlo, y está muy, muy, muy bueno, entonces, queda una consistencia como que entre mojadita, no sé decir, y entonces a la gente le gusta mucho, a mí también, pero yo les voy a decir que yo soy fan de un pie, de un pie que hace especial, que es de... de Lucky Charms, bueno, esa es la receta mía, es la verdad, o la saqué de, le hice modificaciones, sí, como a muchas, este, y Ray siempre, o sea, de hecho, en su cumpleaños fue el antepasado, ¿verdad?, le regalé un pie de Lucky Charms, y, ay, lo hice, lo voy a guardar, que no sé qué, y lo hice, que todo el mundo le pedía, y ahí le dicen, no, es que nadie le di, a nadie nos dio, y ahí lo tenía, disculpenme, amigos, por haberlo escondido, pero la verdad... Amigo, lo peor del caso es que yo llegué, lo vi ahí, y dije, amigo, qué rico, ¿no?, es mío, y lo escondió, ay, ¿qué me conoces a mí? Oye, yo me quejo porque los kilitos que traemos... No, 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 yo no tengo que te quejes mucho, ¿eh?, ¿qué le echaste? Le acabo de echar la vainilla, le vamos a echar la vainilla, ok, y se fijan la consistencia, miren. Lo que están viendo ahorita, la forma de cocinar aquí, es la forma porque estamos nosotros, y no lo vamos a comer nosotros ahorita al final. Eso, ten. Amigo, ¿a qué venimos? Me levanto y me voy. Y bye. Este, pero regularmente para cocinar, este, utilizas tu mandil, tus guantes, tu gorrito, Todo el tema de La verdad esto fue por clamor Sí, sí Justamente estaba reclamando con un amigo y luego le digo Ay, no, me dice, no te estás nerviosa No sé qué Si lo ve, él sabe quién es Y luego le digo, es que no sé Ponerme mi red en el cabello Y también ponerles ahí, le digo Ay, no, le digo, pero estoy grabando, le digo, me voy a ir de por sí Le voy a ir bien fea No, 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 me dice, no lo pongas No, no, o sea, por eso explicamos, ¿verdad? Porque hace unos días Recibimos un mensaje ahí en nuestra página Acerca de por qué utilizábamos los micrófonos A todos los estamos esperando Sí, déjame, les decimos que tenemos atorado Un envío Con los micrófonos inalámbricos que Pedimos Sí, porque ustedes saben que toda esta cuestión de estas fechas La verdad es que los envíos estuvieron Súper saturados y nuestros micrófonos No sabemos dónde están todavía de hecho Y hasta que aparezcan, pues no podemos hacer Pero hay que sacar la chamba adelante Y aparte porque también ustedes lo han pedido Más videos, más videos Y quieren más videos por semana, amigo Sí, y esta charla de entre amigos Te la vas a pasar increíble Sí, la verdad es que sí, te va a gustar La que estaba nerviosa, ¿verdad? Y miren, ahorita estoy en la calle de entrada Sí, qué bueno Yo con la faquetería, ¿verdad? Yo con la faquetería, yo con la faquetería, yo con la faquetería muchísimo Les digo que por lo mismo, pues a mí no he surtido yo de mi negocio O sea, porque no, no, todavía sigo estallando La verdad también muchos Yo me veo ahorita comiendo Ya la verdad, ya me vi Muchos piensan también que Bueno, si hay endulzantes que Al momento de cocinarlos, sí pierden el sabor O sea, si tienes que La masa tú cuando la pruebes así cruda, tiene que quedar un poquito más dulce Porque siempre que la cocinas Va a quedar menos dulce Buen tip, eso ya no lo sabía, amigo Y recuerden también que cuando cocinen Este, en normal Ya que se le ponen una pizquita de sal A lo muy dulce Y dirán, es que es para que le siente el sabor Sí, es para que le siente el sabor Pero también es que cuando comes mucha azúcar Se te recabela como y duele la panza Y te inflamas La sal es para eso Para que no se te... ¡Wow! Ese yo no lo sabía Ya que todo el mundo se fija Que se la siente el sabor Y yo le digo, pues es que no lo más para eso Una vez hice una tole Y se me olvidó Echarle la sal Y no hombre Ya que van a saber O sea, al lado de los años Y yo me digo, pues no, pero he empezado Y el ojo a mí también Y yo dije, ay, ¿qué tal? No, 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 no Y ayer le decía, sí, 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 qué sé qué Y nada Que yo también se la pasaba Y yo me había empezado Y nada Fíjate, y yo recuerdo a mi abuela Toda la vida haber dicho eso De la sal Sí, sí, sí Y yo no sabía el por qué Pero mira Mira la consistencia, ¿eh? Fíjate Yo creo, yo creo Que no vamos a necesitar leche Pero esperemos la verdad Que le echamos la nuez Y la zanahosa Una receta súper sencilla Y súper saludable Y súper rica, la verdad Y saludable, ¿no? Yo soy súper fan del pastel de zanahoria A mí me encanta, la verdad Y vamos a probar ahorita Estas lindas manos A ver qué tal Pero qué suave Que tengas la oportunidad Porque muchas personas No tienen la oportunidad De ponerse a cocinar Y de que ya tú En tu negocio Les tienes la Sí Esta cama de productos Para todas aquellas personas Que se cuidan Porque hacen ejercicio Para aquellas personas Que se cuidan Porque tienen alguna enfermedad Entonces, qué padre, ¿no? O sea, que puedes Compartir Este De eso, amigo Amigo Ve eso, nárralo Es que ustedes no saben Qué rico huele Sí, sí Huele muy rico Y yo así Y Pero si es cierto Lo que dices Qué padre Que hay un negocio En donde sabemos Que podemos ir Con toda la confianza Y pues ir a comprar Algo Algo postre Y ahí podemos pedir Y podemos preguntar Si es fin Si es fan O sea O que tienen que ir O me puedes hacer algo así Pero versión fit Porque se me pidiendo mucho Incluso yo lo que les digo Yo no me cierro, ¿eh? O sea, de que me digan Oye Este, ¿sabes que estaba viendo Otra vez este algo así? ¿Tú haces algo así? O me puedes hacer algo así Y si no, no tengo la verdad Y lo puedo hacer claro, ¿verdad? Se los potizo Porque a mí me gusta Muy bien Entonces, cuando gusten Muy bien Oye, Eli En estas fechas Me imagino que tuviste Como decís ahorita Un chorro de trabajo Muchos pedidos Platícanos Cómo le hiciste Para trabajar Las entregas Que hiciste Cómo fue a domicilio Eran, no sé Ciertos pedidos Cómo trabajaste en la Lola Y cómo vas a estar Trabajando este año Hice Hice igual Este, esperemos que Estar en COVID Sí Porque Pues sabemos que ya Un año, el año pasado Y lo tabé a este Pues cuando hacemos Ciertos Este Pues este Lleamientos Como que muy así Pero no Lo que hice fue que Lo que hice fue que Preparé Y me llevé Toda lo calamina Que es lo que decía Este, ahí tengo Un esteril de vitrina Y ahí es donde estaba entregando Y también tuve Entregado a domicilio Lo que estoy manejando Por ejemplo En Minamarket Fue que Tenía sanitizante Por todos lados Cada producto Iba sanitizado De hecho Cuando entramos a domicilio Les decía Viene un poquito húmedo Porque sanitizamos Obviamente Era sanitizante Sin alcohol Y sin clor Entonces Porque me decían Oye, es que se despinta O eso lo otro No, entonces También para los otros Siempre Y aquí cuidamos siempre Como que mucho La higiene Y todo eso Entonces Como decimos ahorita Pues ahorita Lo que estamos grabando Pero también es siempre Que el mandil Que es incluso A veces hasta aguante Dependiendo de lo que Estás haciendo Tienes que tener Mucho cuidado también Al momento Porque yo siempre digo Cuando estás cocinando Hasta Por ejemplo Si te fijan Incluso antes de todo Hablando del COVID Y demás Siempre su cubrebocas Uno Subred y todo eso Por lo mismo Que hasta cuando Estás hablando O algo No sé Si pasa Si pasa Si, claro Muy bien ¿Qué más le vas a echar? A ver, dinos Lo probé Queda Si le voy a echar Un poquitito más Este endulzante La verdad Es la primera vez Que uso el erititol Para hacer A mí me gusta más El monfruit Me gusta hacer monfruit Y aparte que endulza más Me usa un poquito más Echa Con confianza Voy a echarle la mitad De esta taza De Es media taza esta Le voy a echar la mitad Es que yo no lo probé Paulina Yo necesito saber Cómo eso Consiste No, por favor Espérate No comas Si se están Como los niños chiquitos Ahorita le vamos A la cuchara Para que le enchufe Y Poquita más También 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 No creo que Le pongo Mitade Mitade O sea Nos hemos Cada vez Poquita Porque también Es eso Si 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 La pasa O algo Imagínense Imagínense Por si Les da Chorro Con esto Ya A ver Me dan Es moscada Espera que no Apenas va a salir El pavo Amigo Bueno Ustedes tenían pavo ¿Verdad? Si Si La verdad Es que Si Ah bueno Pues Dale Muy bien Perfecto Ahí está Si me fijan En la consistencia Perfecto Si Ya quedó Ya quedó Y muy Gracias Después Después de esto Que procede Que vamos Que es lo que Vamos a servir Vamos a Vamos a ponerla Me gusta ni primero Con la nuez Porque la nuez Es más fácil De regular La sonora Te Como que te hace La masa Un poquito más Espesa Obviamente Entonces Vamos a poner Y eso que Ya pasaron Las fechas O sea Imagínate Si Entonces Ahora la No Ya Y yo así Es que Olina Yo soy fan De los postres A mi Me pueden servir Cualquier cosa De comida Pero si el postre Está bien servido O rico Ya con eso Valió la pena Mi comida Si La verdad Es que Si Eso Siempre Lo he admirado De Ray Le gusta mucho Mucho El postre Yo soy una persona Que no lo disfruto Tanto O sea No es No soy tan fan Del postre Porque Fíjate que No me genera Tanto emoción Como veo a Ray O sea Ray es como Un niño pequeño Cuando le pones Un pastel Y que se deja ir Y yo la verdad No soy tan dulcera Pero Si me gusta Disfruto Mucho De De los postres Pero si Soy como más especial Pero la verdad Es que este se ve Súper delicioso Y Y se ve Ay Mira que rico O sea Oye Platícanos También Que si Algún restaurante O algún Este Alguna otra tienda Se interesa Por tus postres Porque sé Que también Los has vendido En restaurantes Estuve 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 Mucho tiempo En el pan de lota Y en el saguán La verdad Este Un tiempo También estuve Al principio Cuando recién abrió La carnicelía Río Muy rico También Muy De ahí Vamos a borrar Todos los anuncios Al final A nuestro Floor Manager Kevin Les hago Les hago La promoción Ajá Saludos a los que van pasando Les agradecemos Ahora vamos al horno ¿Cómo se prepara el horno? Platícanos ¿Qué temperatura? ¿Cuánto tiempo? Se supone que 180 grados Pero mi estufa Es tóxica Desde que la compré Y lo tengo que poner A 190 209 Ok Es como si fueran 180 grados Ok Pero 180 grados Está bien Y el cocimiento Es aproximadamente De 25 minutos A 35 minutos Recuerden que Tienen que estar checando Porque Recordemos lo mismo No es harina O sea Lo único que se está Cociendo aquí Literal Es el huevo Oye ¿Y cómo le vamos a hacer Para checar? ¿Hay que meter igual Un tenedor Y checar? Le va Y estar tocando La consistencia Perfecto Entonces eso es igualito Ok No 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 utilizamos la leche de coco Ya vieron Les dije que era opcional O sea A veces Es que a veces Si pasa de repente Que O cuando le echas La zanahoria Que queda como más Como una masa Y tienes que ponerle Para Pero no Perfecto Amigo ¿Qué hacemos? ¿Qué te parece Si vamos A un cortecito Rápido Sale Y volvemos ¿Sí? Revenimos Y volvemos Pues ¿Qué te parece Si mientras se cocina Ese pastel Vamos cocinando Esta entrevista Que tenemos preparada Eso me suena A que ya quieres Para aplicarle A la dinámica De libertad Ya sabes Ya sabes En este programa Siempre En Entre Amigos Los tratamos Como amigos Con dos dinámicas Siempre muy buenas La verdad es que Está muy padre Ustedes ya conocen La mera mera Que esa la vas a hacer Ahora tú amigo Así es Sí porque vas a empezar El año con todo Como debe ser Con todo Como debe ser Con todo Como debe ser Haciendo el primer Brindis del año Por el primer programa De Entre Amigos Salud Salud También en casa Acuérdense Vaya a servirse Su cafecito Si le quedó Todavía vinito Pues bueno Sirves una copita Acompáñennos Por favor Y disfruten De este programa Que está Buenísimo Vinito rosita Qué rico Y si por eso Dicen que tenemos Problemas tuyos Con el alcohol No importa No importa Vamos a hacer Los programas Y sí Bueno Pues sí No podemos salir Amigo Quiero que empieces Pues tú La dinámica Esta dinámica Siempre Se la hacemos A todos Nuestros invitados Porque Nos permite Conocer la personalidad Del invitado Y al invitado Sí Como es Y es Espontánea Esta Esta dinámica Se llama Preguntas rápidas Preguntas cortas Respuestas rápidas Sí Entonces Yo te voy a decir Diez palabras Y lo primero Que a ti Se te vengan A la mente Con esas palabras Va a ser Lo que me contestes Puede ser corto Puede ser largo Según lo que tú Lo sientas Lo que tú Este Percibas en este momento ¿Sale? Perfect Perfect Ok Amor Amor Familia Familia Amor Ok Parral Nacer Unidicimiento Dulce Ay Mis lolos Mis perritos Amistad Tú Es que es mi mejor amigo Para los que no sepan Es mi mejor amigo Lo aguanto No sé cómo Pero lo aguanto Mamá Escucha a ustedes Postre La lola Hablo Fracaso Rotundo Ejercicio Fit Metas Ay Éxito Miedos Fracaso Yes Qué mal Como tú Una abogada Contesta rápido Al punto Me lo saco De la manga Sí 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 Pero Vamos Antes de que nos platique La otra dinámica ¿Qué te parece Si nos platicas De estos stickers Que nos tienes Por aquí Ah sí Miren Les iba a platicar Un poquito Los que me han seguido En mi negocio Ya durante algún tiempo Saben que tengo Varios logos O sea Son Algunos diferentes Otros son de diferente color Y les quería explicar Un poquito Porque muchos me preguntan De que Ay Ponen que la camonía rosita O así Lo que pasa es que Muchas veces Les ponemos Dependiendo de qué tipo De postres Por ejemplo El azul El azul lo tenemos Que es el área fit Ok Es el área que no tiene azúcar Ni harina ¿Sí? Entonces Siempre que vean Un postre De la lola Y que sea con calcamonía azul Es porque es fit Como hacerlo Con toda la confianza Así es Y también Tenemos El keto El logo keto No más que no lo sacas Es que tengo Me quedan puras chiquitas Puradas Calcamonías chiquitas Pero bueno Pueden visitar mi página Y están los logos Y es la lola keto Que es también para Todo lo que es de dieta cetogénica Incluso Pues que se usa Que es súper súper baja En carbohidratos Entonces así El rosa Es para postres Más como Como tipos Los de Lucky Charms Y todo eso Que son a base De por ejemplo Que Oreo Que todo eso De galletas De cosas así Que conozcamos Y que se nos antojan Mucho ¿Sí? El naranja Es para cuando son Frutas de temporada Por ejemplo Los que han probado El pie frutal El pie frutal No se vende Todo el año Es únicamente Este determinado tiempo Donde pueden conseguir Mucha fruta O a lo mejor Que es temporada de mango Y se hace por ejemplo El mostachón con mango Y todo eso Y lleva azúcar Camonía Este Naranja El morado Es para Este Productos Que tengan fruta Pero que eso Si puedan darse Todo el año Por ejemplo Como el mostachón Pues la fresa A pesar de que son De temporadas De épocas más frías Y todo eso Pero se puede cosechar Y se puede conseguir Todo el año La mayoría Entonces Lleva una Calcomonía Morada ¿Sí? También tenemos El favorito La Lola Corn Que es toda la línea De maíz Porque hacemos Pan de elote Incluso tuvimos Un tiempo haciendo Que todavía lo hago Pero vamos viendo Así Dependiendo Las cargas de trabajo ¿Verdad? Hacemos un Como tipo Pudín de De maíz Está muy rico Y podemos hacer Otras cosas También de maíz ¿Sale? Y este Muy importante De Happy Birthday ¿Por qué? A mis mejores clientes A los que me compran Muy seguido Tengo clientes En serio Y se los agradezco mucho Y quiero mandarles Un saludo Que han estado conmigo Desde que empecé Que ni siquiera Era un negocio O sea que era Para pagar mi viaje Y hasta ahorita Siguen siendo mis clientes Y también son mis clientes Ahorita en Mina Y en muchos lados Entonces Se los agradezco Y pues cuando les enviamos Una cortesía De la Lola Para agradecerles Y felicitarles Con su cumple o algo Les mandamos Con esa gacamonía Y dice Happy Birthday Y aquí dice cortesía Porque es una cortesía Que nosotros les mandamos ¡Excelente! Pues bueno Súper organizado todo Qué padre Conozcanlo Para que ustedes Cuando lleguen Allí a la Lola Este Puedan elegir Cuál es la etiqueta Que a ustedes Más les conviene O la que más les antoja Amigo Ese te la voy a pegar En la fuente Ok No le den nada Que no sea fit Por favor Fit Siempre fit No amiga Es la fit Pero es Oreo No Pero mía Tiene la camonía azul Y si trae La camonía azul Ya lo dijo Paulina No lo podemos comer Como sea Con toda la confianza De que puede Usted estar presentando Algún problema A lo mejor De diabetes De hipertensión Alguna enfermedad Que le impida Comer ciertos ingredientes Bueno Pues si trae El logo azul Como se lo contaba La conciencia De que aparte Que fue hecho Por unas manos Emprendedoras Limpias Y Parralense Claro Talento Parralense Como siempre Como siempre hemos Algo que dijo Paulina Muy importante Tengo muchos clientes Que siempre que me dicen Oiga es que quiero Un pastel fit O algo Le digo Es diabético O algo Tengo muchos clientes Que son Este Alérgicos al huevo Al gluten A todo Entonces También siempre les digo Alguna alergia O algo Cuando me empiezan Así pues está Y Sí mamá Es diabética Y cumpleaños La otra les me decía Una señora Quiero un pastel Sin azúcar Con este Y lo le digo Pero de harina De almendra No no me dice Harina normal Nomás Es que soy diabética Y le digo Es que la harina También hace mucho daño Entonces Ahí le das como tips Entonces Siempre que tengan O sea A mí me gusta mucho Tener esa Esa comunicación Con mis clientes Para tener la certeza De que le estoy dando Algo que no le va a hacer daño Incluso O sea Vienen por productos Para niños Que son alérgicos al gluten Imagínense un niño O sea Que a ellos Tú no les puedes decir Oye a veces Una porcióncita O sea A veces el niño Está escondido Eso va y come Entonces Hay que tener siempre Cuidado con todo eso Y yo me gusta hacer Eso y apuntar Es un proyecto Es un producto Súper personalizado O sea Te adecúas A las necesidades De cada cliente Wow La verdad es que Nunca habías escuchado De un negocio Que se dedicara A atenderte Realmente de acuerdo A tus necesidades Y pues eso Está súper padre La verdad Entonces vamos cuidándonos Para que nuestro cuerpo No cobre la factura Porque bueno Luego empiezan Los dolores de rodillas Amigo Cuando menos Eli Bueno Ya Ray Te puso una dinámica Pero me falta la mía La mía está bien padre Está bien sencillita Bien sencillita Nada Bochornosa La verdad es que Mira Va a estar bien chida Porque Salud amigo Yo no sé Si decir salud Porque no sé Qué me espera Pero bueno Si no Salud siempre Decrétala Es para que tomes valor La verdad De shot De shot De shot Mira La verdad es que Esta ya la teníamos Implementada Para que Ponerte unos pequeños Castigos Si no contestabas Pero yo sé que Vas a contestar todo Por eso Ray No prepara una Ray la conoce Que eso Ok Fíjate bien Son unas preguntas Bien fáciles Y bien chidas Ahorita te platico Que vamos a sacar De aquí Bueno Ahí te va La número uno es ¿Cuál ha sido Tu peor error Eli? Mi peor error A ver Tenía una relación Con alguien Que no debí La verdad Me arrepiento mucho No voy a decir nombres Pero la verdad Si fue algo Muy desgastante Fue yo Cuando empecé La universidad Y mis papás También O sea De que no me gusta Y no me gusta Y no me gusta Y yo decía Yo como estaba muchachita Así de que no Si a mi me gusta Y me trata bien Y claro que no Se la verdad Terminó muy mal eso Pero que bueno Que terminó Que ya La verdad Bye Ok Del uno al diez ¿Qué tal me empiezas? Diez Ah se crean Claro Pues yo digo que diez Pero pues No sé Nadie se ha quejado Nadie se ha quejado Muy bien Si no me pueden mandar inbox Ah se crean Es broma Es broma Ya sé No no Te crean mi amor Si me estás viendo No A ver O pues que también Él escriba amigo Si el novio nos está viendo Pues escríbele ahí Lo bien que besa No 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 Oígame no No Si mi novio está viendo eso No amor Por favor no Ahí va La tres ¿Alguna experiencia Pochornosa Que recuerdes? Ay este año Me pasó algo Estaba precisamente Fui a Estar en el ranchero Haciendo fila Porque estaba comprando Unas cosas Y Soy intolerante A la lactosa Y ese día Me acuerdo que comí Ni me acuerdo que comí Pero comí un chorro De queso Y o sea No crean que se me suelte El estómago Ni nada Pero me da colitis Inmediatamente Pero háganme cuenta Que antes de que me dé colitis Se me empieza a hacer Una modera De tripas horribles Esas que parece que Me comí Un animal Así que me estaba Gruñendo por dentro Ay no no Bien feo Entonces Había mucha gente Y yo pues ya estaba Muy formadita ¿Verdad? Así muy bonita Así que no pues sí Y de repente Empieza Y yo Ay no manches Y lo Pues o sea No es como que me sienta tan mal Pero pues empieza La modera La modera Y de repente Así se me movió Así como que bien fuerte El estómago Sando así en feo Yo creo que la gente Porque me volvieron a ver Así como que Hasta la señora Que estaba atendiendo Así como que Yo creo que pensaron Que me eché un pedo No sé Pero Pero no O sea No Ay la muchachita Esa La de blanco Por favor Ya Vamos a atenderla Y le todo Sí, sí Pásenle Y no fue blanco Mañana Para que pasaran Primero Pero Ay no No Qué vergüenza De verdad Le chanza Le chanza Que se tire un pedo Sí No O sea Si me dio mucha pena Porque yo creo que Si pensaron eso O sea Y luego mis tripas Así que Ay no Juro que no me Comí un animal Vivo que quiere salir O sea No se me dio mucha vergüenza La verdad Y luego O sea Casualmente Pues yo Sabemos que ahí Casi siempre Hay mucha gente Casi siempre me toca solo Pero ese día Estaba una filota Y yo de que No puede ser Por favor Trágame Metí garra Con mayo Por favor O sea Sí No 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 La verdad No Pero ahí ando comiendo queso Cuando no debo O sea Siempre comer poquito Pero así no Eli ¿Cuál es el piropo Más bonito que te han dicho? Me encantan tus ojos No sé por qué Pero gracias Claro Eli ¿Qué es lo que más te gusta Del cuerpo? Del cuerpo humano La verdad Ahí van a decir Ay sí La santurra No, no Pero la verdad Los ojos Los ojos Dicen mucho a una persona No sé si han fijado Que dicen Ay esta persona Tiene una mirada muy pura O esa persona Tiene una mirada Así como que Malosa O así Ajá Y la verdad Los ojos Yo creo que con los ojos Puedes conocer mucho a una persona Incluso hasta las intenciones Claro Entonces Descarado Amigo ¿Qué te digo? ¿Tú ni ojitos tienes? Estás bien chino A ver Híjole Ya salió el peinón La 6 es lo más difícil Yo sé que no la vas a poder contestar Pero Igual te lo perdonamos Dinos ¿Quién es tu mejor amigo? Ay Era muy bien Ya no había las preguntas A ver Usted ahí en casa ¿Quién cree? ¿Qué son las preguntas? No, no fui yo Ni Kevin No, por supuesto que no Nosotros haríamos algo Pues más nutritivo ¿Verdad? ¿Quién es tu mejor amigo? O sea Él tiene que alimentar su ego ¿Verdad? Qué bueno amigo Ok Pues bueno Eli Estás Ella y Kinky A ver Mi mejor amigo hombre es Ray Y mi mejor amiga mujer Se le llama Selene Muy bien Que la conocí en la carrera Y también ella es como mi hermano Se entra a mi casa como si viviera aquí Y también Ray, ¿no? Sí, también Ray Saludos, Selene Ok Amigo ¿Qué onda? ¿Qué quieres que hagamos? Dinos ¿Sabes qué? Esa pregunta Este Es para que les quede claro No, no Que quede firmado Lo digo aquí en Entre Amigos No se crean Ya saben que siempre la intención De nuestro programa De nuestro espacio Es que Todos se la pasen en Entre Amigos Se la pasen suave Y este Las preguntas ¿Y ahora sí estamos entre amigos? Estamos entre amigos Realmente Literal Entonces Nos gusta mucho que vengan a pasársela Suave todos Y Hacer un Eh Una Un programa Para que la gente conozca Ese talento Esa personalidad excepcional Que tiene cada una de las personas Que han venido con nosotros Y Pues pasárnosla suave Pues Ya lo sacamos Ya sacamos el pastel del horno Yo Quiero que vean Cómo quedó ¡Qué rico! Realmente La consistencia Que quedó Riquísimo Por favor Que no se caiga ¿Y cómo huele? ¿El olor? Sí, huele bien rico Ya saben que cuando están cocinando El hornito Que se va preparando Ya al abrirlo Fue una delicia De olor Ya esto Así es Ya nos terminamos A faras Eli ¿Qué vamos a hacer? Platícanos ¿Qué sigue? Vamos a Embetunarlo Miren El betún Lo hicimos detrás de cámaras Porque pues ya El tiempo Lo hemos contado Obviamente Pero lo único Que hice Para hacerlo un poquito Más fit Más fit Porque hay gente Que si me lo pide Con fila delfia O fila delfia Light Pero yo prefiero Hacerlo con puro Yogurt griego Limón Y stevia A este sí Le eché stevia Porque tenía Poquetitos ahí Y nomás lo me esté Y me gusta la consistencia Que queda el yogur Incluso se los recomiendo Mucho para los hot cakes Es una horia Así de arena Vamos a necesitar Más recetas amigo Sí No creo que podamos Comer esto todo el año Ahora que estamos En nuestro programa Que vamos a A ponernos fit Perdón Sí, sí Ay vayan midiendo De ustedes En la cámara Mi amigo Vamos a ir alejando La cámara cada vez Por favor Nos vemos O me va a ir Dicando la lengua Ah sí Sí Regalitos Es que no saben Que ahorita Que estábamos aquí Platicando con Con Eli Por parte De la Lola Nos vas a regalar Para rifar Con todas las personas Que nos ven ¿Qué nos vas a regalar? Bueno miren Les puedo regalar Un pastel de zanahoria También como el que Acabamos de hacer O un pastel de chocolate También fin Exactamente Entonces Obviamente se va a hacer La rifa Y ya al momento Del ganador Elige O sea no se la Entra al mismo día Nomás dice Oye sabes que Este pues yo quiero Este pastel Mejor de zanahoria O de chocolate Y ya te digo Ah bueno pues te entrego Mañana o te entrego Pasado La dinámica Paulina Va a ser la siguiente A todas aquellas personas Que compartan Este programa Y etiqueten Al programa A la página La página de entre amigos A la página de la lola Y la persona que tenga más likes Esa persona va a ser la creedora Esa persona va a ser la creedora Al pastel Que lo va a poder elegir Imagínate O lo quiero Chocolate Paulina Chocolate Por Dios Bueno si ustedes son Super fans De los postres De algo rico De algo super nutritivo Entonces por favor En este momento Dele like por favor A nuestra página De entre amigos Y de aquí se pasan Compartiendo este Este video Y van a etiquetar por favor A entre amigos Y a la lola Sigan por favor A la lola Por favor Para que se enteren De todo lo que están haciendo También ahí en postres En novedades Wow Eso es delicioso Te distrajo Te distrajo Perdiste el hilo De lo que estabas diciendo Lo noté Sigan por favor A la lola Dele like Compartan por favor El video Vamos a hacer esto Super viral Porque yo sé que Todos traemos Nuevos propósitos Así que vamos A alimentarnos Super bien Y vamos a comer Muy saludable Y vamos a disfrutar Sobre todo Mira nada más Paulina Se ve súper delicioso Y luego Lo mejor que sabes Que es sin culpa Claro Claro Riquísimo Super fit Ahí están tomando la foto Lo van a publicar En la página Para que sepan ustedes Sí De cuáles pueden ser acreedores Y entran en este En esta rifa Con este programa Muchísimas gracias Eli Eli Muchísimas gracias Por el detallito La verdad Este Bueno Me confundí un poquito Va a ganar Quien tenga más likes ¿Dónde? En su publicación Ok Bueno Yo Obviamente He visto más Que comparten A veces no nos salen todos Entonces Lo que yo recomiendo Es que el día Que se pongan una hora Para que se cierre La publicación Al momento de cerrar La publicación Le van a tomar Un screenshot A su publicación Y se lo tienen que mandar Al inbox De la página Entre amigos Ahí se van a dar cuenta Y obviamente Que no lo manden Pues ni modo Perdió su oportunidad Se cierra la publicación Y les van a dar una hora Para mandar su screenshot Ok En la descripción De este video Les vamos a dejar El día Y la hora Órale Me gusta Para que no tengas problemas Para que sea súper legal Y luego nosotros Hacemos el videito De quien es el ganador ¡Mira, mira! ¡Turún! ¡Qué rico! ¡Qué bárbaro! Chequen O sea ¿Cómo queda La consistencia? Más que no se van a caer No Hagan changuitos Chequen esto ¡Ay! ¡Qué riquísimo se ve! La consistencia Es como un pan Este ¿El tuyo sí lo puedo manosear? Sí, sí O sea Es una consistencia De pan Y o sea Es que lo padre De la harina de almendras Es que No contiene carbohidratos O sea No contiene cantidad de carbohidratos Para el momento de cocinarlo Es muy bajo Con todo lo que le pongan Este A lo mejor el yogur Pues pueda que Con esto Pero hay otras opciones Incluso con Crema de almendras Que pueden hacer Como un tipo Betún alemán Y yo le he hecho coco Y eso Pero ahorita la verdad Estuve corriendo todo el día Y no tuve chance De comprar todo Para hacer eso Betún alemán Igual en una chance Es que eso es lo padre Que estén siguiéndonos También ahí en la Lola Porque Polina Hay un chorro de cosas Amigo Con tu permiso Ya lo dijeron Que este es el mío Por eso lo manosearon Yo les voy a decir Qué tal quedó Queremos ver Esa reacción de Instagram Ay, qué rico Está bien bueno ¿Verdad? Realmente delicioso Deberían de estar aquí ¿Verdad? Huele riquísimo Está como Una tacita de café Un día lluvioso Y este tipo de postre No, no, no Pues bueno La verdad es que Está haciendo frío Entonces está rico Para una tacita de café Y disfrutando Un rico pastelito Siéntese a ver Entre amigos Disfrutando De un rico pastel De la Lola Paulina no quiere Porque se está cuidando Paulina Amigo, permíteme A mí no me privas Yo lo tengo que probar Porque vi todo el proceso La verdad es la primera vez Que veo un pastel Como hacen un pastel fit Y con permiso A ver, qué tal Ahí es un tío para mí Buenísimo, ¿verdad? Algo así Está bueno Buenísimo, de verdad Pues no nos queda nada más Que agradecerles A todos ustedes El que sigan viendo El programa de Entre Amigos A todas esas personas Que nos aceptan La invitación De venir a Entre Amigos Muchísimas gracias Por la confianza De mostrar su talento O lo especial Que los distingue Muchísimas gracias A todos Y Eli Un gusto Haber venido A tu cocina Haber estado cocinando aquí Bueno, acompañándote A cocinar Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Por aceptar Venir a mi casa ¿Verdad? Porque al principio Fue una disputa Así como que Oye, pues ¿dónde cocinamos? Y yo Lo quiero en mi casa Porque tengo todo ahí Y pues para que vean Que son 100% caseros Y yo tengo mi cocina Aparte De donde cocino Todo la Lola Tengo también Pues mi horno También ahí abajo Para hacer este Cuando cocino en masa Pero que vean Pero que vean El primer nivel No le pedimos nada A nadie Entonces la verdad Es que sí Visiten la Lola Sigan la página Eli Muchísimas gracias De verdad Estuvo delicioso Y yo me lo pasé Increíble A mí Increíble Fue una noche Entre amigos Un ratito Súper agradable Así es ¿Cómo ves a mí? ¿Te gustó? Claro que sí Y pues agradecerles A todos y cada uno De ustedes Este nuevo programa De Entre Amigos Saludamos Como siempre El comprometido De nuestro Roar Manager Kevin Subía Muchísimas gracias Por siempre acompañarnos A nuestros Editores Y productores Marco Ramírez Y Mari Torres Muchísimas gracias Y a usted que nos ve Muchísimas gracias Otro programa De Entre Amigos Un gusto Feliz año 2020 2021 2021 Apenas nos estamos Acostumbrando 2021 Feliz año 2021 Gracias a la vida Gracias a Dios Disfruten muchísimo Adiós producción Gracias